hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el tamaño de los iconos que se encuentran en la barra de tareas en windows 11 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo estos que están acá son los iconos que les vamos a cambiar el tamaño y es sumamente fácil y sencillo lo que vamos a hacer es darle clic derecho en el escritorio y vamos a darle donde dice configuración de pantalla luego nos va a abrir esta ventana que estamos observando vamos a seleccionar esta opción que dice sistema y luego le vamos a dar en pantalla automáticamente nos va a aparecer esta opción que dice escala acá en el porcentaje donde dice 100 por ciento recomendado lo podemos colocar más grande y como ha observado ha cambiado las el tamaño del texto y el diseño de la barra de tarea los iconos de la barra de tarea de una manera muy fácil y sencilla dependiendo de la configuración de la resolución de pantalla acá le va a aparecer los varios porcentajes en mi caso como tengo 1280 x 768 me aparecen sólo dos resoluciones dos porcentajes los cuales son muy fáciles de cambiar